Pep Guardiola se convirtió en el primer entrenador en ganar la Premier League cuatro veces seguidas con el Manchester City, sumando así su sexto título de Liga Inglesa. Ha alcanzado 17 títulos con el club en ocho años, consolidándose como uno de los técnicos más exitosos. El mundo del fútbol se ha rendido ante la grandeza de Pep Guardiola. El técnico catalán ha logrado lo impensable ganar la Liga Inglesa cuatro veces consecutivas, un hito sin precedentes en la historia de la Premier League. El domingo, Guardiola celebró su sexta Premier League al frente del Manchester City, consolidando su legado como uno de los entrenadores más exitosos de todos los tiempos. Desde su llegada al Manchester City hace ocho años, Guardiola ha transformado al club, llevándolo a lo más alto del fútbol inglés y europeo. De los 38 títulos que ha ganado a lo largo de su carrera, 17 los ha conseguido con los celestes. El último, la Premier League conquistada el domingo frente al West Ham, fue la cuarta liga consecutiva del City, un logro que ningún otro equipo inglés había conseguido antes. Las críticas y dudas que alguna vez rodearon a Guardiola han quedado atrás. Ahora es el momento de los elogios. Los comentaristas habituales de la Premier League, así como algunos de sus propios jugadores, han reconocido su genialidad. David Moyes, el entrenador del West Ham, no escatimó en halagos. Ha acabado con el debate sobre la capacidad de un equipo para ganar dos ligas seguidas. Ganar cuatro ligas consecutivas es increíble. Todo el mundo está asombrado con su trabajo. Gary Neville, exjugador del Manchester United y ahora comentarista de Sky Sports, También elogió a Guardiola, destacando su influencia no solo en Inglaterra, sino en toda Europa. Ha diseñado un estilo de juego que no solo copian en Inglaterra, sino en toda Europa. Es una máquina de ganar, y eso es algo que inculca a cualquiera que trabaje con él. Chris Sutton, otro exfutbolista y comentarista, se unió a los elogios, cuestionando si este es el mejor equipo que la Premier League ha visto jamás. Durante las celebraciones en el césped del Etihad Stadium, Guardiola se mostró alegre y relajado, compartiendo momentos cariñosos con sus jugadores y miembros del cuerpo técnico. Erling Haaland, una de las estrellas del equipo, reconoció la exigencia de Guardiola, pero también su humanidad es duro, pero mira lo que ha conseguido. Es exigente, pero es un tipo encantador y lo quiero mucho. Sin embargo, las palabras de Guardiola después de ganar el título han dejado a los aficionados del City con sentimientos encontrados. La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Ya hablé con el club y le dije que por ahora quiero quedarme. Estaré aquí la próxima temporada, luego hablaremos, pero llevo 8 o 9 años aquí veremos. Gracias por ver este contenido, si te gustó no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias. 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 Gracias.